loco, uff, vamos a ver los grupos del mundial vamos a ver como el sorteo del mundial quedaron listos los grupos del mundial grupo A, Qatar, Ecuador Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda, señores, pasa Ecuador y Holanda Ecuador y Holanda creo yo yo espero Senegal Senegal ok, no, Senegal también Senegal también a lo que haya un buen equipo Qatar, ¿sabes? Qatar que vayan a Qatar otra cosa, ¿sabes? porque ustedes están acostumbrados de ver partidazos en Latinoamérica para la clasificatoria, ¿no? ustedes están acostumbrados a ver los partidazos por ejemplo, Argentina contra Colombia, Chile contra Venezuela, tal partidazos así, cabrones yo en Corea a mí me ponen partido Qatar contra Corea Corea-Lebanón y yo he visto cómo juega Qatar cabrones no son futbolistas ¿sabes? ¿sabes? el delantero centro de Qatar es fontanero ¿sabes? pero como no tenían jugadores ¿sabes? lo pusieron ahí son bromas me estoy pasando me estoy pasando son bromas son bromas pero Qatar van a ir a Qatar otra cosa ¿sabes? en la mundial pero Ecuador, Senegal y Jombert está bien está bien como que grupo B Inglaterra o grupo B Inglaterra Irán Irán o no Irán a la mundial o sea Irán 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 a casa Estados Unidos ¿esto qué es? Euro Playoff ¿esto qué es? me perdí ¿cómo que Euro Playoff? ¿eso qué es? que alguien me explique Euro Playoff ¿qué ca... ah, que falta un partido ah, vale, vale ah, contra ah, vale Ucrania contra Gales pero que por la situación en la que están no han podido ok fuerza Ucrania posibilidad de Gales Ucrania o Escocia ah, vale, vale es que tengo que escuchar el narrador ¿sabes? Dios Dios Argentina México partidazo Saudi Arabia Dios Polo Dios Polonia en Pol en Polonia ¿quién está? Dios ¿quién era el polaco? hay par de cracks en Polonia también no, México tiene un buen equipo pero es que Argentina es de los mejores equipos del mundo Lewandowski claro Lewandowski yo, loco yo Lewandowski era era polaco loco yo sí que estoy perdido loco Arabia México y Polonia Grupo D Francia Francia Dinamarca Tunisia la de aquí ¿qué equipo? vamos a escuchar Perú Australia o Emiratos Dinamarca México y Polonia Grupo D Francia Perú Australia o Emiratos Francia Perú o Astril ¿qué? Argentina Arabia México y Polonia Grupo D Francia Perú Australia o Emiratos Perú Australia o Emiratos Perú 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 tienes un buen equipo también Dinamarca y Túnez Grupo E España Dios este este grupo está duro España Ale Dios loco loco esto es un partido de final de final o semifinal ¿sabes? España Alemania Japón loco lo siento por ello pero a Japón el culo se le va a quedar como la bandera están viendo la banderita pues el culo se le va a quedar así a Japón lo siento por ello son los primitos míos pero como que espérate Costa Rica o Nueva Zelanda o Emiratos Dinamarca y Túnez Grupo E España Costa Rica o Nueva Zelanda Costa Rica o Nueva Zelanda Costa Rica por favor ganen ahí Alemania ojalá ojalá que se clasifique ahí Costa Rica un saludo a todos mis sin mí ahí de Costa Rica F el grupo F Bélgica Dios díganme los cracks de Bélgica Canadá Marruecos Dios ¿quién estaba en Marruecos? Croacia Dios espérate aquí hay Canadá nada Canadá o sea lo pillan no Canadá pero nada nada saca en la mundial nada nada fuera para casa saca nada eh De Bruyne Courtois sí 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 eh no aquí aquí está bueno también está interesante aquí ¿sabes? no es como el grupo España pero espérate pero los pobres japoneses los pobres japoneses los pobres japoneses loco 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 los pobres japos loco Bélgica Canadá a ver a ver eh Canadá tiene buen equipo ah en serio opito en serio en serio tiene bueno tiene ah ah vale perdón perdón ¿quién está ahí? eh es que yo de Canadá no sé nada ¿sabes? no por eso lo dije pero ah vale 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 ah vale vale que Canadá ah vale Rakitic ¿qué dices? ¿cómo que Rakitic ¿qué? ¿cómo que Rakitic ¿qué dices cabrón? Alfonso Davies de Canadá ¿o qué? Oliver Atom ¿cómo que no Oliver Aarón sí 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 por eso Rakitic y Modric loco Croacia sí tiene un buen equipo loco y en Canadá el portero no en Canadá hay un portero que es un crack Benji Price se llamaba Benji Price creo que se llamaba ¿no? Benji Price ¿no? y después tienen ahí unos gemelos ahí los hermanos ¿cómo se llamaba? pero bueno sigamos Canadá Marruecos y Croacia Grupo G Brasil Corea del Sur está clasificado para las mundiales es que yo no veo los partidos de la clasificatoria en Corea que me ponen Corea del Sur Lebanon esos partidos chungos yo no miro el fútbol ¿sabes? yo aquí no Corea está clasificado grupo de Brasil Serbia en Serbia ¿quién está? Switzerland Camerún no pero es que hay un par de jugadores en Serbia y en 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 Suiza ¿no? Serbia Serbia ¿qué? ok 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 Serbia Suiza y Camerún grupo H H por loco core Corea Corea a las maletas a las maletas ¿sabes? yo loco loco la pe yo que yo me puse a reír de Japón ¿sabes? eso pasa por eso me pasa por reírme de Japón ¿sabes? chacho Portugal Portugal gana ¿sabes? gana a Corea le gana de seguro ¿sabes? y Uruguay yo loco ya me me veo a Luis Suárez ahí yo es que Uruguay tienen muchos cracks Uruguay tiene Uruguay tiene muy buen equipo es que en Corea está son está son pero son cuando lo ves jugando a la selección no es son son cuando juega en la selección es un poquito peor que Luke de Young no es un poquito peor que Luke de Young pero un poquito mejor que Memphis Depay ¿sabes? en la selección son no son nada son en la selección no son loco hoy estoy tirando muchos chistes chungos pero les encanta les encanta esa mierda de chistes que tiro siempre chacho son no son que te iba a decir coger loco yo loco F por Corea en el chat F por Corea loco loco yo cabrones yo soy patriota yo voy a animar a Corea pero las cosas como son son las cosas como son las cosas como son en la selección son no hace nada no es son es que es que Portugal loco cristiano va a ser se va a poner ping pong ping pong ping pong ping pong ping pong ping pong los coreanos ahí con la cintura gambada ping pong ping pong no los coreanos ahí todos dislocados ahí van a salir todos ahí cojeando ¿sabes? después Uruguay ¿sabes? yo soy Uruguay y gana Portugal gana Uruguay y Corea siguen los rumores alrededor ¡ay ya! loco 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 esperate ¿saben qué? ¿saben qué? Corea llega hasta la semifinal esta mundial llega hasta la semifinal Corea es curioso pero nada señores ok ok